Gracias. Lilian, tú ya algo comentaste cuando hiciste tu presentación. Yo creo que los que estábamos aquí, que hemos estado en una sala de clase, lo intuimos. Y es que uno dentro de la sala de clase hace mucho de lo que Bernice propone en este círculo, sin tenerlo conceptualizado en una metodología. Uno tiene integrado muchas de estas herramientas como parte del trabajo en la sala de clase. Entonces, a partir de tu experiencia, y también considerando el trabajo con los pares, como en conjunto con el equipo docente, ¿cómo ves que las prácticas pedagógicas existentes en los establecimientos podrían incorporar de manera un poco más orgánica la metodología y el desafío de enseñar para todos? A ver, yo creo que estas prácticas pedagógicas que estimulan las diferentes formas de aprender al alumno, yo siento que sí es posible aplicarlas a la escuela, porque eso, por supuesto, facilitaría el aprendizaje de nuestros alumnos. Además, nuestra escuela en este minuto está con el proyecto de Fundación Chile en las asignaturas de lenguaje, de matemáticas y de ciencias, que ellos hacen una propuesta, no es una receta, es una propuesta, en la cual nosotros tomamos lo que nos sirve de acuerdo a nuestra realidad de alumnos y también, por supuesto, recurrimos a los textos de gobierno que este año han modificado y que están bastante buenos, y los colegas también trabajan con material de internet. Pero yo siento que sí, en nuestra escuela sería posible que esto se logre aplicar, y además, tomando en cuenta en los consejos técnicos, pudiendo trabajar esto y lograr que los profesores se encanten con este método, porque realmente es maravilloso, yo siempre he dicho que todos los alumnos pueden aprender, el problema está en el ritmo con el cual aprenden, y eso a veces hace que uno diga, pero ¿por qué este niño no rinde? Y ahí es donde uno empieza a trabajar, qué pasa con ellos. De hecho, yo en mi curso y en todos los cursos, en varios cursos, hay alumnos de integración que le llaman, que son alumnos que tienen otro tipo de problemas de aprendizaje y con ellos también se trabaja con metodologías diferentes. Entonces, con esto yo creo que nuestra escuela debería seguir tirando para arriba. Con la vulnerabilidad que tiene, sería muy bueno. Gracias. Megan. Viene este gran desafío de enseñar para todos, y hoy día, como señalaba Ana María en el principio de esta conferencia, la tecnología ya no es una innovación, es parte de los procesos. Entonces, a partir de tu trabajo, que sabemos ha desarrollado a través del design thinking, queríamos escuchar tu opinión, saber qué posibilidades entrega la tecnología para generar estrategias de enseñar para todo y para algo tan fundamental donde ya existe un consenso que tiene que ver con compartir experiencia entre pares, con la necesidad de crear una comunidad que sea colaborativa y que trabaje de esta manera para, a través de compartir experiencia, poner en común, conocer todos los estudiantes y las necesidades que todos ellos tienen. Sí. Esta época es muy interesante estar en educación, ¿no? Porque tenemos todos los recursos que queremos por el internet. Y como maestra, a veces es overwhelming. Es demasiado, ¿no? Y nosotros, ISKMI, estuvimos fundados en 2007 de la Fundación Hewlett, de la familia Hewlett-Packard Computadores, para hacer como una biblioteca digital para apoyar maestros accesando los materiales como de pedagógica, de actividades, laboratorios, tareas, videos, simulaciones, que más, juegos. Y tenemos un sitio, y por todos quiero que visitan, es totalmente libre. Se llama, este tipo de recursos se llama Recursos Educativos Abiertos, o en inglés, Open Educational Resources. Y son recursos, son materiales para aprendizaje. Quien tiene una licencia especial para que son abiertas, todos pueden accesar. En todo el mundo, si tienes internet, puedes accesar y usar. Y también puedes hacer modificaciones de estos recursos para adaptar, localizar por sus alumnos, ¿no? Porque, como sabemos, y Bernice nos compartió, que cada uno, alumno, tiene sus propias necesidades y preferencias. Y, bueno, tenemos ese sitio, se llama www.orrcommons, como común, ¿no? C-O-M-M-O-N-F.org. Y allá tenemos recursos para buscar. Y también tenemos algunos instrumentos para colaborar. Porque trabajamos en todo el mundo. Bueno, hoy estamos en Chile. También, bueno, estamos trabajando en el Norteamérica, en Europa, en África, en todo el mundo. En el mundo árabe, también. Y porque queremos que todos puedan accesar esta información, pero también queremos saber cómo están usando. Queremos tener comunidades para colaborar y todo eso. Y para nosotros, tenemos instrumentos para que puedan organizar sus materiales, porque, como ustedes saben, tienes como su notebook o file cabinet. No sé cómo se dice en español. Ayúdame, translator. Y, pero digital es algo distinto, ¿no? En nuestras computadoras tenemos muchos files y todo eso. Y por nuestro sitio puedes organizar sus recursos y solo para ti y también con un grupo, ¿no? Y también puede hacer como author, atora, atora, publicar sus recursos también. Porque, bueno, es bueno para recibir muchos recursos por sus clases, pero también queremos que los maestros comparten también sus recursos y pueden colaborar juntos con esos recursos digitales. Y, bueno, eso es el sitio que todos pueden usar y es libre para todos. Y siempre estamos poniendo más cosas con el feedback que recibimos de los participantes. Y tenemos algunas cosas, bueno, de nuestro programa de training, de enseñanza de docentes y también directoras para apoyar durante todo el año, ¿no? Porque no es solamente un recurso y ya yo me voy. Es cómo es enseñar diferente para personas que tienen sus necesidades distintas, ¿no? Y estamos apoyando y también tenemos un sitio donde los docentes pueden apoyar each other, su mismo, porque nosotros tenemos todo eso para apoyar. Y también es, bueno, es importante por las necesidades y preferencias de niños, pero también es importante saber cómo funcionan esos recursos en distintas partes del mundo, ¿no? Para abrir nuestras clases un poco más, ¿no? Porque tenemos esta oportunidad única para compartir y colaborar en una forma nueva, ¿no? con el internet y todo eso. Y también hacemos como trainings y eventos para que puedan estar face to face también. Porque, bueno, en virtual es bien, pero también tenemos oportunidades para juntar ellos en realidad también. Gracias. Yo creo que hoy día Bernice, con su exposición, deja, ha planteado un tremendo desafío. Conocer una metodología que busca cubrir un círculo completo de formación y desarrollo es una meta, lograr un desafío para todos dentro del sistema educativo. La gran interrogante es cómo, cómo dentro de la sala de clases, cómo a partir de los recursos que usamos, cómo incluir a los distintos ámbitos cognitivos y también, Viviana, cómo hacerlo desde la institucionalidad. Es un desafío múltiple y yo creo que uno se queda con la inquietud de tratar de buscar estrategias para abordar este desafío. Y en esta reflexión me gustaría preguntarte, dentro de la institucionalidad chilena actual, de cómo hoy día el sistema educativo chileno está situándose frente a los desafíos de la educación. Tú ves que exista un diálogo armonico y que se puedan establecer relaciones entre el mundo académico, del que hablábamos recientemente, entre las políticas públicas y la escuela. En este desafío de trabajar con Format, una enseñanza para todos, quizás para hacer un poco más concreta esta pregunta, es por ejemplo, un director, un director de escuela, ¿tiene directrices en la política pública que lo lleve y lo motiva a trabajar en este sentido? Bueno, yo ya se deben haber dado cuenta, nosotros en mi universidad tenemos como propósito formar estudiantes futuros profesionales críticos y reflexivos. Y nosotros damos testimonio de eso, así que me perdonan, pero en general tiendo a analizar críticamente las situaciones. Yo creo que estamos en un momento entre la posibilidad de diálogo entre las políticas públicas de educación, el aporte que pueden hacer las universidades y los espacios que tienen las escuelas muy críticos como momento. Yo creo que hay muchos factores que hacen que hoy día los, por ejemplo, tu pregunta más específica, los directivos están siendo dotados de espacios de participación más amplios que en el pasado. Pero todavía es un poco teórico, pero por lo menos está esa posibilidad. Desde el punto de vista del financiamiento de las escuelas, estamos viviendo un momento crítico para la educación pública. En Chile la educación pública está agonizando y no se ha hecho lo que creo yo habría que hacer para apoyarla. Pero hay posibilidades y gracias a los movimientos estudiantiles y a otros movimientos sociales, esos temas están hoy día puestos sobre la mesa y yo creo que eso hace que sea propicio el ponerse a pensar en cómo responder a eso. Y decía que desde el punto de vista del financiamiento, hoy día existe lo que se llama el financiamiento para los escolares vulnerables. La ley CEP abrió un espacio de oportunidades para que los colegios más vulnerables pudiesen utilizar ciertos financiamientos para mejorar la calidad de su enseñanza. Y los directores ahí juegan un papel muy relevante. Sin embargo, la oferta que hay, las ATE que están en este momento en Chile circulando, ofrecen cosas de las más diversas. Algunas de ellas muy pobres, otras interesantes. Pero yo creo que para los directores, directivos en general, sostenedores incluidos, debe ser muy difícil seleccionar entre esas tremendas ofertas aquello que les sirve. Y yo creo que hoy día ese es un tema muy relevante, que yo espero entre la discusión, el cómo es posible que la calidad de la oferta de asistencia técnica a los colegios sea tan diversa e incluya tan malas ofertas entre ellos. Entonces, por ejemplo, ese es un espacio de encuentro entre las instituciones formadoras de profesores y las escuelas. Muchas sonates también, las universidades. Y eso sirvió para que muchas universidades conozcan la realidad, la difícil realidad en la que se mueven las escuelas, los profesores, los directivos. Y ahí hay un espacio de diálogo. Personalmente, nosotros, yo me ha tocado coordinar equipos para la experiencia LEM. Entonces, estuvimos muy presentes en muchas escuelas y nuestra propuesta tenía que ver mucho con lo que hemos discutido hoy día. Me tocó estar en el P900 a sus tiempos. Y seguimos trabajando en eso. Pero yo creo que estas asistencias técnicas, que son un espacio de encuentro en estos mundos, se olvidan de escuchar a los profesores. Llegan también con paquetes que le entregan a las escuelas y las escuelas las compran, las pagan y las tienen que bajar. Yo creo que falta mucho espacio para escuchar a los docentes y sus necesidades. Y yo creo que el ciclo del que habla Bernice debería reflejar también el cómo los docentes, los maestros de Chile tienen oportunidades de aprender también. Y esa primera parte del 1, donde se les escucha, donde ellos hablan de sus experiencias, de sus necesidades, de sus expectativas, yo creo que es el factor absolutamente indispensable para que todo el proceso culmine bien. Los maestros necesitan también ser escuchados. Ellos, mi experiencia me muestra que muchas veces al abrir el tema de los problemas, de los desafíos, hay, como lidian, hay muchos profesores que tienen respuestas súper interesantes, que ya se avanza la discusión solo con escuchar. Y luego viene, yo creo que en este parte 2 del ciclo, esta posibilidad de que los expertos, los especialistas dialoguemos con nuestras propuestas a partir de ese saber y de esas necesidades y de esas preguntas que se hacen los docentes. A mí me sorprendió, por ejemplo, que Bernice no utilice el concepto metacognición, que a mí me parece que está muy presente en este ciclo, en que se abre con el aprendiz expresando lo que sabe y lo que quiere saber. Y finaliza con este, y luego está todo en la enseñanza, ¿no? El papel que tenemos los docentes de ofrecer andamiajes, apoyos, para que este estudiante construya su aprendizaje en todo un proceso de aprendizaje que culmina en el número 4, en que es apropiación. Ya no necesita, ya no está en la zona de desarrollo próximo, ya llegó a un nivel de apropiación en el que podemos los profesores dejar retirar estos apoyos andamiajes y luego pasar a otro proceso y ir así en una espiral de avance. Los profesores necesitan ese mismo ciclo completo. Y así aprendemos las personas, no solamente los mismos. Y creo que ese espacio es el que nos falta todavía para vincular las políticas y con sus incentivos, el sistema escolar y quienes estamos en las universidades e instituciones formadoras. Gracias. El ciclo lleva a la metacognición. Cuando uno realiza todo el ciclo y pasa por el ciclo la segunda vez, uno toma conciencia de cómo uno aprendía mientras lo está aprendiendo. Y por lo tanto, al utilizar el ciclo, nosotros encontramos que en las escuelas donde encontramos que se usa este ciclo, el currículum efectivamente se transforma en una espiral. Y en la medida que van pasando de cursos, si uno podría imaginarse un cono de lados al revés, si uno le enseñara a los niños de esta forma todo el tiempo, al final terminan con una punta que les permite acceder a cualquier parte del ciclo en cualquier momento dependiendo de lo que están haciendo y de la situación. Y por lo tanto, yo creo que todo esto se refiere a la metacognición. Y por lo tanto, uno tiene que hacerlo para darse cuenta de lo que está haciendo al hacerlo valorando algo, conceptualizando algo, implementándolo, obteniendo una expertise en algo y luego adaptándolo a la vida propia, a la manera propia para que nunca nadie haga exactamente lo que dijo Bernice McCarthy, porque eso sería una violación de todo lo que yo he señalado. Cuando ustedes lleguen al cuadrante 4, ya es algo de ustedes. Ustedes apropian de eso para hacer lo que ustedes estimen conveniente. Lo último que yo plantearía es que ustedes hagan lo que dice Bernice McCarthy. No, esto al llegar al cuadrante 4, por ejemplo, ustedes habló acerca de los pueblos indígenas. Yo por alguna razón he atraído a muchos pueblos originarios en Nueva Zelanda, los Inuit en Alaska, etcétera. Ellos, por ejemplo, en Hawái le dieron un nombre diferente, un nombre hawaiano, y ellos determinaron que sus ancestros siempre hablaron acerca de lo mismo. Y ellos dijeron, miren, hemos necesitado a alguien en el siglo XX, porque en esa época yo trabajé con ustedes, que nos explique qué es lo que hacían nuestros ancestros, y por lo tanto no es algo completamente nuevo, esto no es, no hemos redescubierto la rueda, ni mucho menos, pero todo esto se relaciona con la metacognición. Muy buen punto, muchas gracias. Yo creo que el espiral también está muy presente en el arte de los pueblos originarios. Es un símbolo muy importante. Si ustedes son buenos profesores, ustedes van a llegar a un momento tal en que van a poder salir del aula sin que los niños se den cuenta. Uno de los mejores talleres que yo impartí fue con la empresa de telefonía Bell Telephones. No sé por qué estaba trabajando con ellos, pero no importa. Era un curso de un día completo, eran todos adultos. Y cuando llegué al cuadrante 4, al final del día, todos estaban trabajando en proyectos que iban a utilizar una vez que volvieran a sus trabajos. Y yo estaba parada en la puerta, y la persona que me contrató llegó desde atrás, y obviamente todo el mundo estaba trabajando de diversas maneras. Habían grupos, personas trabajando en forma independiente, etc. Y él se paró detrás mío y me dijo, esto es maravilloso. Si usted hubiera salido de la sala en este momento, ni siquiera se habrían dado cuenta de que usted no está en el aula. Y yo pensé que ese era el mayor piropo profesional que podría haber recibido. Yo podría haber desaparecido y ellos habrían seguido trabajando. Yo pensé que eso fue fabuloso. Dentro del escenario educativo, la necesidad de abordar prontamente a través de la educación preescolar para poder desde pequeños entregar a los niños las herramientas, aprovechar el momento cognitivo en que están. Estas funciones de estilos de enseñanza, de estilos de aprender que habla Bernice, yo creo que para todos existe la noción de que es ideal que sea desde pequeño. Pero es posible que esta función integradora se siga aprendiendo. Y yo aquí pregunto, desde la experiencia también, porque cuando Bernice hizo el ejercicio respecto a qué estilo pertenecíamos, yo creo que para mí fue difícil. Yo creo que desde pequeña pertenecía al 1 y al 4, pero el sistema escolar me transformó en un 2 rápidamente. Entonces, ¿cómo funciona esto en la pubertad o en los adultos, si tenemos la posibilidad de ir desarrollando esta función integradora? Sí, bueno, yo creo que como se decía recién, una de las razones por las que yo mismo creo en la neurobiología es que hay que respetar la naturaleza. Es decir, hay cosas que ocurren porque así es la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana, la naturaleza es el cerebro. Y dentro de la naturaleza es el cerebro, el modo como el cerebro en sí mismo se desarrolla, por sí mismo. Y ahí uno encuentra como una cantidad de errores, porque no tienen en cuenta cómo se desarrolla el cerebro. Podría ser muy largo esto, pero voy a concentrarme en dos o tres puntos. Primero, el desarrollo de discriminaciones emocionales, el niño las trae desde el primer día que nace. Mientras memoria declarativa, es decir, consciente, traducir el lenguaje, no aparece sino que entre los 3 y 4 años de edad. Piensen aquí los presentes, si se acuerdan algo antes de los 3 o 4 años de edad. Pero la memoria emocional, sí, se mantiene desde el primer día de nacimiento. El niño se relaciona con el mundo, construye una visión del mundo en clave. La mente, me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae, es novedoso, no es novedoso. Es puramente emocional, afectivo. A eso ayuda, por supuesto, la presencia de la madre. Entonces, y eso se mantiene en los dos primeros años, casi solamente agregando el primer periodo de ayer, que es el periodo sensorio motor, en que el niño lo que está haciendo es descubriendo las leyes de la física. O sea, golpea, tira y se da cuenta de que si deja caer algo, se cae. Y eso entonces está descubriendo la gravedad. Y si empuja algo, corre, entonces está descubriendo las leyes de la velocidad, etc. Entonces, está en eso, el peso. No le pone esos nombres, por supuesto, no tiene ni idea de esas cosas. Pero esto se mantiene en el curso de la vida. La maduración, como se llama este proceso del cerebro, no se completa actualmente, sino hasta alrededor de los 20 años. Cuando aparece la última célula de fonecónomo en las regiones frontales, que se dice procesan los criterios éticos autónomos. Por supuesto, los niños antes reconocen lo bueno y lo malo, pero porque ha tenido un aprendizaje prueba y error o un aprendizaje premio castigo. Pero no, un aprendizaje moral autónomo no es sino que alrededor de los 20 años. 20 años. Así funciona el cerebro. Entonces, uno no puede olvidar todas estas etapas que las describió para los aspectos puramente cognitivos de ayer. Que ayer no tenía el menor interés en desarrollar los aspectos más afectivos emocionales, que son los primeros años, realmente los más importantes. Ahora, hay memoria de eso, claro. Pero esas memorias no son explícitas. Son memorias de generar actitudes. Un niño que no ha tenido una infancia temprana, muy, muy feliz, tiene actitudes cuando llega al colegio, a los 4 o 5 años de disciplina. Un niño que sí tuvo un infarto de la humanidad, cuando lo atendieron o no lo atendieron. Cuando hicieron caso de él o no hicieron caso de él, etc. Entonces, a esa altura, ¿tienen necesidad los niños de tener algún tipo de educación? Por supuesto, en la medida que respetemos los ritmos y las características de lo que pueden a esa edad aprender los niños. No pueden aprender ecuaciones diferenciales, ni mecánica cuántica. No, no, no. Eso está mucho después. Entonces, hay que... Esta noticia de Chile es una estupenda. En la medida que formemos gente que sea capaz de entrenar a niños en lo que ellos pueden hacer. Esta cosa de la memoria... la memoria declarativa o la memoria implícita también tiene otro aspecto importante, que es lo que se llaman las más importantes habilidades. Bueno, si ustedes le preguntan a cualquiera sobre qué es la memoria, a decir la memoria, mire, aquí hay una memoria declarativa, consciente, que es la memoria que se enseña verbalmente, autoconsciente porque uno le pone fecha y lugar, se acuerda cuando conoció a su esposa, el día que lo creí, se acuerda de todo eso. Pero la memoria de habilidades, la memoria que no es consciente, que es una memoria implícita, suele ser más importante que la de memoria declarativa. El problema es que no sabemos bien cómo entrenar habilidades, porque las habilidades superiores son aquellas que tienen que ver, como yo les decía hace un rato, con cómo hago yo para lograr que los distintos elementos que pueden resolver un problema, los tenga yo en mi mente y los tenga presentes. eso no es una cuestión que haga nadie conscientemente sentado en su cama, eso es una habilidad, es una habilidad superior que es, como yo les decía, la única definición que uno puede dar en inteligencia general. ¿Cómo se hace eso? Yo no soy pedagogo, no tengo idea, pero eso es así, eso ocurre así. Por lo tanto, dos cosas para responder más directamente. Hay que tener presente, uno, que los periodos en los cuales se desarrollan y maduran distintas competencias cerebro-mentales son distintas, hay que tenerlo en cuenta para poder enseñarlo. Dos, las competencias cerebro-mentales que no son explícitas, como las superiores, habilidades superiores, pueden ser más importantes que aquellas más explícitas. Y eso está dado porque esas no hablan ni son conscientes. Las Ncias las, las